Hola a todos, en esta ocasión los alumnos y las familias si se trata de alumnos de grados inferiores vamos a aprender cómo entregar una tarea por Classroom desde el móvil, que será lo más utilizado frente al ordenador o la tablet. Como podéis ver, tengo dos aplicaciones, Irayuela y Classroom, juntas. Mientras que la primera se usará principalmente para las comunicaciones y traspaso de información entre familia y escuela, ver las notas de final de trimestre, el horario de clase y el calendario escolar y otras funciones, Classroom se utilizará, como su nombre indica, como una sala de clase, pero virtual, en la que tendremos que entregar muchos trabajos, con o sin fotos o vídeos, o directamente un documento. Por eso, sin más preámbulos, vamos a ello. No os desesperéis, que ya veréis cómo no es tan difícil como parece. Imagino que ya todos estáis dentro de alguna clase. Bien, porque os han mandado un código de acceso, o bien, porque os hayan invitado directamente a entrar el profesor que haya creado la clase. Pues bien, si entramos en la clase, podemos ver en la parte de abajo, aquí debajo, tres botones. El tablón es como el muro de Instagram o de Facebook, donde se irán poniendo todas, 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 todas las novedades. Lo voy a bajar un poquito para que lo veáis. ¿Vale? Ahí se ve bien. El muro es esto de aquí de la izquierda. Todo lo que se escriba en el muro será visible por todos los que formamos esa clase. Al otro lado, a mi derecha, podemos ver las personas que forman esta clase. Personas que son tanto profesores como alumnos. Y en el medio tenemos el trabajo de clase, donde, separados por temas, se irán poniendo las tareas a realizar. Ahí están. ¿Vale? Yo he pinchado en trabajo de clase y en esta, en este aula solamente han puesto de momento una tarea. Pues vemos que no hay ningún tema porque eso es opcional. ¿Vale? No os asustéis si vuestro profe aún no ha puesto ningún tema. Eso servirá solamente como organización. No afecta a vuestro trabajo para nada. Pinchando ahora en la tarea que tenemos pendiente de realizar, volvemos a ella, tenemos aquí, pinchamos encima, vemos el título, Entregar un trabajo por Classroom desde el móvil y van a puntuar sobre 100 puntos. Esa es nuestra tarea. Vemos que no hay ninguna descripción más. Eso será porque ya nos han explicado cómo hacerlo en clase. Si no, habría algún tipo de descripción donde nos indican los pasos a seguir. ¿Vale? Debajo veis que ha cambiado el formato y tenemos un menú desplegable hacia arriba. Pues solamente arrastrando el dedo para arriba aparece una nueva ventanita. Tu trabajo, tarea asignada, añadir un archivo junto o marcar como tarea completada. Si nos han pedido que adjuntemos una foto, la cogeremos del Drive, añadiremos un enlace a la foto, adjuntamos un archivo si ya la tenemos en el móvil hecha, podemos hacer la foto directamente, grabar un vídeo directamente también, o crear un nuevo documento. ¿Vale? Elegimos la opción que queramos y la subimos. Yo no he subido ninguna. ¿Vale? Por último, no, por favor, no os olvidéis de marcar como tarea completada. Si no marcáis esto, si no apretáis ese botoncito, el profesor no podrá calificaros. ¿Vale? ¿Veis aquí también que aparece? Añade un comentario privado. Esto significa que vosotros podéis poneros en contacto con el profesor sin que nadie más lo vea. Esto solamente es entre el profesor y vosotros. Pues, profe, no sé cómo se hace esto. Se me ha olvidado dónde está esto. Me ha resultado muy fácil. O, qué bien, ya lo he terminado. Y el profe, a la vez, podrá contestaros sin que nadie más lo sepa. ¿Vale? ¿Veis? Si yo bajo el desplegable, volvemos otra vez a tenerlo aquí debajo. Y seguimos en tarea asignada porque estamos en fecha todavía podemos entregarlo. Si llegásemos tarde y hubiese que haberlo entregado, ya esto estaría en rojo para que vosotros estéis atentos. ¿Vale? Pues, vamos a ello. Vamos a entregar, marcar como tarea completada. Se nos abre. Dice, ojo, ¿estás seguro? ¿Vale? Dice, no se ha juntado ningún archivo. Ya os dije que no hacía falta a juntarlo porque era una prueba. Dice, no se presentará nada. Tu profesor verá que la tarea está completada. Entonces, decidís. Ay, va, que se me ha olvidado de juntar el archivo. Y entonces cancelamos. O, sí, sí, yo quería mandarlo sin nada. ¿Vale? Así que marcamos como tarea completada y veis que aquí ha cambiado y pone anular entrega. Podéis cancelar esa entrega. ¿Veis? Si se me ha olvidado, por ejemplo, hacer una portada en mi trabajo. ¿Vale? O he enviado mal el archivo adjunto. Pues, simplemente anuláis la entrega y el profe no verá que lo habéis entregado. ¿Vale? Ya volvemos a la pantalla anterior. ¿Veis? Simplemente arrastrando para arriba o para abajo. Aparece el botoncito indispensable. Fácil, ¿verdad? Pues, como siempre digo, venga, solo falta practicar. ¡Ánimo! Para terminar, si te ha gustado el vídeo, dale me gusta y compártelo entre tus contactos para que esto de Classroom no se les haga un mundo. ¡Hasta la próxima! Yo me quedo marcando la tarea como completada. Recordad que siempre hay que hacerlo. ¡Adiós!